Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Los que dicen que empiece el amor, espero su apoyo con mil me gusta. La gendarmería registra toda la mansión. No pueden encontrar ningún rastro de Alil. Songul pregunta qué está pasando. La gendarmería dice que aparte de Alil, nadie más se acercó a Kursat. Por este motivo Alil parece ser el único culpable. Songul empeora. Alil dice que no podría haber matado a nadie. Alil, por su parte, busca cualquier rastro de Kursat y sus hombres en el bosque. Posteriormente, llama a Zeynep debido a la conversación incompleta. Dice que dijiste dónde se reunirán los hombres. Zeynep dice dónde estás, yo también iré. Zeynep indica el lugar donde se reunirán los hombres. Mientras tanto, los hombres de Kursat empiezan a hablar. Dice que fue por nuestro beneficio que Alil venciera a Kursat. Dice que también nos deshicimos de él. Entonces los hombres piensan en lo que pasó. Piensan en cómo Kursat llegó a él después de Alil y en lo que pasó. Por otro lado, Alil le dijo a Zeynep que no viniera. ¿Cómo se las arreglaría para salir de la mansión ahora? Si tú eres Alil Frat, yo soy Zeynep Aslan, dice. En lugar de que yo me vuelva loco de curiosidad, dice tú te volverás loco de ira cuando me veas. Feraye llega a Gulce. Sin embargo, Senaz abre la puerta. Feraye dice que se quedará en la puerta. Senaz lo envía a otra puerta. Zeynep prepara algo de comer. Mientras se prepara para Alil, llega Songul. Él dice, mira nuestro problema, estás buscando comida y bebida aquí. Dice que pospondré mi ira. Pero él dice, lo haré responsable de esto. Alil piensa en lo que pasó con Zeynep. Luego se dice a sí mismo, no puedes lastimar a mis seres queridos ni a nadie más. Cuando Feraye se desespera, va a la casa de Akan. Akan abre su casa. Feraye se convierte en el nuevo huésped de esta casa no muy limpia. Alil cara encuentra la cabaña en el bosque. No hay nadie dentro. Espera a los hombres de Kursat en la cabaña. Mientras Zeynep sale de la mansión, los gendarmes hacen guardia en la puerta. Zeynep piensa en qué puede hacer para superarlos. Zeynep abandona la mansión tan pronto como evade a la gendarmería. Mientras tanto, Zeynep le informa a Eren sobre lo sucedido. Cuando Gulan abre los ojos, pregunta por Alil. Cuando mira hacia afuera, ve a los gendarmes. No puedo vivir con Alil lo que experimenté con mi padre. Dice que no puedo soportar esto. Gulce ve a su hermana en sus sueños. Se despierta con miedo. Yusuf pregunta qué pasó. Sin embargo, Gulce déjame contarle mi sueño al agua. Él dice, déjalo fluir. Por otro lado, Zeynep llega a la cabaña. Alil lo atrapa, pensando que es uno de los hombres. Eren llega a la mansión. Selma busca a Zeynep por todas partes. Mientras tanto, ve a Eren. Eren dice que Zeynep fue con Alil. Pregunta qué hará allí. Eren, no lo sé. Este es su destino, dice. Dice que terminarán juntos lo que empezaron juntos. Alil le pregunta a Zeynep, ¿estás bien? Zeynep dice que mejoré cuando te encontré. Dice que no podía dejarte en paz. Alil dice que si los gendarmes te ven, ¿qué pasa si te siguen y vienen aquí? Dice que nos pusiste a ambos en peligro. Alil dice que vuelvas a casa. Zeynep dice dar una razón justificada. Alil dice que si te quedas aquí, te culparán a ti y a mí. Zeynep, tengo una pregunta. Dice que iré según tu respuesta. Él pregunta, ¿estás seguro de que puedes probar tu inocencia? Cuando Alil responde que sí, Zeynep dice que nadie puede culparme. Alil, has preparado mucho. Ahora dice que trajiste un mantel y una vela. Zeynep dice que estaba pensando en un mantel. Pero luego dije, ¿cuál es la necesidad? Pero hay una vela, dice. Dice que necesitas tomar medicamentos. Le da el sándwich. Luego dice que tomes tu medicina. Cuando Zeynep tiene frío, Frat se quita el abrigo y se lo pone a Zeynep. Dice que si te enfermas, no puedo tratar contigo. Entonces Zeynep dice, te traje tu cardigan, puedes usarlo si quieres. Me dirijo a Alil Zeynep y le respeto. Dice que cabe toda la casa en la bolsa. La voz interior de Alil dice que la testaruda cabra ha vuelto. Zeynep pregunta, ¿te arrepientes? Alil pregunta, ¿por qué? Todo esto, lo que yo causé. Dice que no llegues a esta situación. Alil dice que no me arrepiento de nada. Feraye dice, ¿qué haré? No puedo vivir refugiándome en los demás. Dice que necesito encontrar un trabajo. ¿Qué le dije al hombre? Dice que me abrió su casa. Alil, ¿tragístete también? Zeynep pregunta, ¿hiciste un plan para atrapar a los hombres? Alil dice que sí. Pero hay un gran obstáculo. Zeynep pregunta qué es. Alil responde, tú. Alil, puedo entenderlo todo. Pero no puedo entenderte solo a ti, dice. Dice que no sabe qué hacer ni cuándo. Él dice que estás aquí ahora. Zeynep, no defraudea a nadie. Dice que experimentaste esto por mi culpa. No te dejaré solo. Si vamos a arder, arderemos juntos, dice. Alil dice que no escucharás nada. Dice que diga algo lógico. Él responde, ve inmediatamente. Zeynep dice que no. Alil, cabra dice. Cuando Zeynep responde señor, Alil no puede decir nada más. Akan le deja la casa a Feraye. Duerme en el parque. Zeynep se queda dormida. Alil pone su mano al lado de su cabeza para que no se caiga. Luego se sienta a tu lado. Zeynep se acuesta sobre el hombro de Alil y sigue durmiendo. Zeynep duerme sobre el hombro de Alil hasta la mañana. Alil se levanta de Zeynep por la mañana y mira afuera. Alil intenta despertar a Zeynep. Zeynep pregunta, ¿vinieron? Alil, pueden venir en cualquier momento. Dice que tenemos que irnos. Salen juntos de la cabaña. Gulce le dice a Aise que llamará a su hermana. Pero todo me asusta, dice. Aise dice que deberías compartir este asunto con Yusuf. Alil y Zeynep ven a la mujer que traerá el dinero y lo siguen. Alil deja el dinero y se marcha. Alil dice que entrará y comprobará. Dice que no vendrás a por mí. Zeynep dice que está bien, no te detendré. Alil entra en la cabaña. Zeynep está muy preocupada mientras espera. Entran los hombres. Alil también está dentro. Escucha un disparo y se asusta. Pero mientras tanto recuerda lo que dijo Alil. Él dice que no importa lo que veas u oigas, definitivamente no vendrás. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.